Que estoy contento, dice la gente, que se me nota de lejos. No se equivocan porque es verdad, yo sí me siento contento. Si ustedes todos supieran lo que yo siento por dentro, cantaran junto conmigo por la bendición de mi hija, porque ella yo tengo indira, sonriendo y sentadita, porque es el amor de mi vida. Cantando una canción de su padre Diomedes Díaz, Diomedes Dionisios, mostró la evolución satisfactoria que ha tenido su hermana, la cual fue víctima de la delincuencia, en días anteriores cuando estaba en un estanco de su propiedad, denominado Las 3D. Y ella es mi alma bendita y digan ustedes, dime amor, si no es verdad, que un hombre solo, digan ustedes, que un hombre solo, ella sin uno, es uno sin ella. Bueno, gracias a Dios, aquí está mi hermanita, saluda a la hija, saluda a la gente que siempre oró por ti, saludos, un besito. En el hecho recibió un impacto de bala por parte del delincuente, quien había hurtado un celular a la madre de esta. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva, ven a la carrera 15, número 13638, barrio Alfonso López, y notarás el cambio, llama al 301-577-9678, Janet Pumarejo, risas y sonrisas. risas. 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 risas.